Cinemanía, lo mejor del cine, en un nuevo espacio dedicado al séptimo arte. Si hablara de ello, si lo hiciera, me pregunto. ¿Qué les diría? El día de hoy recibiremos un nuevo equipo y recursos en el T4. Es posible que este sea el recurso más importante en estas instalaciones. Tal vez solo les advertiría la historia de amor y pérdida y el monstruo que intentó destruirlo todo. Por última vez, ¿dónde está? Elisa linda. Va a buscarte. Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Seguiremos hasta el final. Jamás nos rendiremos. Se ha dado aviso. Tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya sabes dónde vamos? A la guerra, George. Puedo ser de utilidad, señor. ¡Uno de los nuestros! ¡Me tiene a tiro! Lo tengo a tiro. ¡Está a punto de zarpar! ¡Vamos! ¡Torpedo! Tienen que enviar más barcos. Cada hora que pasan nos acorralan más. Han movilizado a las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? ¿A Dunkerque? No podemos volver. Moriríamos. Sois marineros aficionados, no la maldita armada. Deberíais estar en casa. No podemos esconder la cabeza, hijo. Tenemos un trabajo que hacer. ¡De la vuelta! Combatiremos en las playas. Combatiremos en las zonas de desembarco. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. Jamás nos rendiremos. ¿Dónde demonios está la Fuerza Aérea? Señor Perman, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias por acogerme. Es un placer tenerle aquí. Y de tu confianza. ¿Puedo enseñarte esto? Sería genial. Gracias. ¿Y qué se hace por aquí? Leer libros, escribir música, nadar en el río, salir por la noche. Parece divertido. Bueno, nos vemos. Simplemente me lo digo el Odilán Escorso. Ya veréis, así es como se despedirá cuando llegue el momento. Nos vemos. Tendremos que soportarle durante seis largas semanas. ¿Por qué? Los músculos son firmes. No hay ni un cuerpo recto en estas estatuas. Todas tienen curvas. A veces curvas imposibles. Así, como si nada. De ahí viene su eterna ambigüedad. Como si te retaran para desearlos. ¿Hay algo que no sepas? Si supieras lo poco que sé de las cosas que importan... ¿Qué cosas importan? Tú sabes qué cosas. ¿Estás diciendo lo que yo creo? No tenía que haber dicho nada. Haz como si no lo hubieras dicho. La naturaleza tiene formas muy ingeniosas de encontrar nuestro punto más débil. Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío. ¡Ven, Dante! ¡Ven, Dante! ¡Ven, Dante! ¡Ven, Dante! Los músicos son egoístas e irresponsables. No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. ¡El día de muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. Miguel. Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues, algo. ¡Miren que es un niño vivo! ¡Tu dedo! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. ¡Yo te puedo ayudar! ¿Este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Toda mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta! Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estás bien, mijo! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no!